La semana pasada aquí analizamos juntos brevemente por supuesto este estudio que recién se presentó por el Seminario de Seguridad Hídrica y el Seminario sobre Violencia y Paz que investigadores del Colegio de México presentaron la semana pasada y que forma parte de este ejercicio de seguimiento que hemos venido haciendo sobre distintos efectos de cambio climático y este en particular, este estudio en particular levantó o encendió una alerta que tengo la sensación o tenemos la sensación de que a pesar de la problemática son temas que nos siguen pasando como de largo como que no logramos entender, no logramos conectar realmente dónde estamos parados y qué está pasando por eso yo le agradezco mucho a la doctora Judit Domínguez quien es investigadora del Colegio de México y responsable, es coautora junto con el doctor Sergio Aguayo entre otros investigadores de este trabajo que se presentó la semana pasada tener la oportunidad de abundar un poco más sobre este tema le pregunto, doctora, gracias por tomarnos la comunicación y no sé si comparte esto que acabo de comentar de que estos temas de pronto nos pasan de largo siendo que pues podrían o tendrían que ser vitales para nuestra existencia, ¿cómo le va? Muy buena tarde Buenas tardes, muchas gracias por la invitación a profundizar un poco más en el estudio que presentamos es un estudio sobre la zona metropolitana de Cuernavaca donde identificamos los problemas principales de agua pero está vinculado a cambio climático, como bien dices está vinculado a la naturaleza que rodea la zona metropolitana y comparto totalmente tu opinión el cambio climático es una realidad precisamente la semana pasada se presentó el informe del panel intergubernamental de cambio climático y le llaman, estamos en código rojo ahora, como sociedad, todavía no damos la debida importancia a lo vital que es contar o no contar con el agua en tu hogar, en tu trabajo, en la escuela misma ahora vemos que están regresando los niños a clases o que regresarán y que hay muchas escuelas que no tienen agua entonces el agua es parte de nuestra vida diaria de la cotidianeidad y sin embargo, quizá por eso no le damos la suficiente importancia salvo cuando no la tienes en tu casa te anuncian un corte o por cualquier razón se rompe la tubería no llega el agua a tu casa es cuando realmente te das cuenta de lo importante que es para cada momento de tu vida desde cocinar desde lavar los trastes lavar la ropa ir al baño todas estas actividades en el hogar requieren agua pero también en la actividad económica el 70% de las empresas considera que en 5 años el agua será un riesgo hídrico lo cual es muy importante este dato doctora justo ahora en Cuernavaca y también en la zona conurbada pero en Cuernavaca particularmente ayer hubo manifestaciones lo supo la semana pasada el sistema operador debe una cantidad millonaria a la Comisión Federal de Electricidad por temas de luz para las bombas etcétera es decir ahí está un problema que ustedes señalaron en la parte de su estudio respecto a las bajas tarifas a los problemas administrativos a la falta de inversión pero por otro lado está este esto que alcanzo a entender también ustedes están poniendo en evidencia esta alerta de que si no existiera ese problema y no se tuviera ese deudo en Cuernavaca va a llegar un momento y no está lejos porque estamos hablando de no más de 9 años en que pues aunque se quiera ya no habrá de dónde sacar agua o sea Cuernavaca zona conurbada Jutepec Temisco Xochitepec en fin aunque se quiera ya no habrá de dónde sacar agua para llevar a las casas estamos de verdad tan cerca de algo tan tan complejo tan duro si yo yo me atrevo a afirmar que sí por dos razones mira el agua subterránea el agua de los acuíferos abastece a muchas actividades económicas principalmente al riego agrícola como pasa en la mayor parte del país pero también a una gran parte de los servicios se abastecen no por el agua de los ríos sino por agua subterránea las industrias también y al menos los tres acuíferos que caen en la zona metropolitana de Cuernavaca están ya sobreexplotados ¿qué quiere decir esto? pues que les estamos trayendo más agua de la que naturalmente se recargan por las lluvias entonces mira para poner un dato y dimensionemos colectivamente la magnitud del problema el acuífero de Cuautla está sobreexplotado en un 108% ¿qué quiere? y así están los otros ¿no? el de Yautepec o sea le estamos extrayendo en un 100% más de lo que se recarga naturalmente de lo que las lluvias permiten digamos llenar llenar el acuífero eso es por cuanto hace el agua subterránea pero el agua superficial la que viene de los ríos está excesivamente contaminada entonces no es apta para muchos usos entre ellos para consumo humano a menos que pase por un proceso de potabilización y ahí tenemos otro problema muchos municipios no cuentan con la capacidad instalada con la infraestructura para potabilizar adecuadamente el agua de hecho en la mayor parte del país se le remueve con cloro los contaminantes principales coliformes fecales pero la norma te pide 48 contaminantes que hay que monitorear y que hay que remover si es que están presentes entonces esto ya nos habla del problema puede haber agua superficial pero aún así esta está comprometida de acuerdo al estudio un balance hídrico que hicimos a fines del 2020 el agua está comprometida del agua superficial esto quiere decir que el agua que corre por el río está concesionada es decir ya hay alguien algún usuario industrial agrícola o el mismo municipio o los domésticos que tienen algún título una concesión una asignación sobre esa agua entonces virtualmente en el papel digamos esa agua disponible está comprometida entonces pues no hay agua y mira si a esto le añadimos el escenario de cambio climático el IPCC fue muy muy rotundo al decir antes del 2040 eso quiere decir entre el 2030 y el 2040 estamos sin con unos efectos muy muy fuertes y los principales efectos se sienten en el agua en los recursos hídricos sean superficiales o subterráneos entonces no es exagerado decir que para el 2030 tendremos un grave problema de escasez hídrica en la zona metropolitana de Cuernavaca y en muchas ciudades del país doctora antes de irnos a la pausa la pregunta es estamos a tiempo estamos a tiempo ante esta advertencia que hoy a nivel internacional se ha hecho sobre efectos de cambio climático estamos a tiempo quienes somos vecinos de la de la de la zona en Cuernavaca por ejemplo yo lo soy yo soy originario del estado de Morelos pero bueno radico en la ciudad de México y aquí en la ciudad de México tenemos este sin un problema igual tenemos un problema similar o mayor porque el sistema Kutzamala está atravesando probablemente su crisis hídrica más grave de los últimos 30 años según se reportó hace unos meses por falta de lluvia justamente entonces la pregunta es hay ante estos retos soluciones se pueden y se deben hacer cosas si hay soluciones yo creo que en este escenario a mediano plazo un poco pesimista y catastrófico si hay soluciones las debe haber y la principal es la que corresponde a la ciudadanía muchos de nosotros derrochamos agua no somos conscientes de que hay una escasez tú mencionabas la ciudad de México que está en una crisis hídrica todavía mayor porque ahí los acuíferos todos todos en su mayoría están sobreexplotados a mayor nivel que la zona metropolitana de Cuernavaca pero hay soluciones mira y son novedosas son son múltiples también no podemos decir que vamos a llegar al día cero como pasó en Ciudad del Cabo esperemos no llegar a eso la Ciudad de México estuvo a punto hace unos meses pero mira la principal me decía yo es la que corresponde a todos los ciudadanos ahorrar el agua en este estudio lo que identificamos es que falta una cultura del agua es decir que todos colaboremos ahorrando en la ducha en el lavado de ropa reciclando también el agua que no la vemos porque aún hoy en día sabiendo que hay un problema pues lavamos el automóvil con la manguera muchos muchos ciudadanos entonces esto requiere un cambio un cambio de actitud un hábito diferente no solo para el sector agua también para otros sectores vinculados que van a tener incidencia en cambio climático por ejemplo el encender y apagar las luces eso también pero es energía ahora estamos hablando de agua hay otras medidas que corresponden al gobierno y precisamente ahí pues también tendríamos algo que repensar cada vez los presupuestos de agua se reducen los presupuestos públicos dedican menos dinero a crear infraestructura donde falta a repararla a darle mantenimiento a pagar la luz por ejemplo cuando se trata de los servicios públicos y entonces vienen o se agravan y se agravan los problemas nosotros mira en este estudio una de las soluciones que proponemos es crear un fondo de agua estos son mecanismos mecanismos que articulan actores públicos privados y sociales es decir gobiernos cuando hay la voluntad por supuesto de participar y yo creo que aquí en la presentación que hicimos muchos gobiernos manifestaron el interés en participar ¿por qué? porque es una responsabilidad compartida no solo es tarea del gobierno no solo es tarea de la sociedad sino también de los que tienen actividades económicas es decir del sector privado de los industriales de colaborar ¿no? no solo no solo es pagar el derecho de agua por el agua que tengo concesionada no hay otras acciones que se pueden hacer y los fondos de agua precisamente son mecanismos de gobernanza porque articulan estos tres sectores que muchas veces no se hablan no tienen posiciones contrarias y se ven hasta como enemigos ¿no? y es difícil pero no es imposible generar confianza entre ellos ¿no? porque ya ha sido probado hay 28 fondos de agua creados en Latinoamérica con situaciones condiciones similares a las nuestras por cuanto a condiciones socioeconómicas y políticas también ¿no? pero hay un factor muy importante y es la relevancia de las comunidades que viven en la zona ellas tienen un papel relevante quiero poner como ejemplo el de Colombia ¿no? en Colombia son las comunidades las que administran realmente el fondo de agua el dinero que viene de varios actores incluso de fuentes internacionales destinados a los problemas que se identificaron mediante un estudio por supuesto mediante conocimiento científico no es el que se nos ocurra son problemas que fueron identificados colectivamente y además con un proceso científico hoy no podemos ignorar que el conocimiento científico tiene un rol relevante en la identificación de la problemática para respaldar también soluciones más viables también menos costosas hay otra cuestión que quiero destacar de estos mecanismos fondos de agua y es que en primer lugar se basan en la naturaleza es decir soluciones basadas en la naturaleza que suelen ser más baratas por ejemplo reforestar ¿no? reforestar la parte alta donde nace el río la parte alta de la cuenca de tal manera que permita la recarga de acuíferos pero además también ayuda a que se eviten deslaves a que se eviten inundaciones o sea suelen ser más baratos suelen ser barreras también ¿no? suelen ser descontaminantes por ejemplo cuando se crea un humedal un humedal natural ¿no? estos remueven ciertos contaminantes del que el río puede arrastrar entonces esa es otra de las virtudes que yo podría destacar de lo que llamamos fondos de agua hay muchas cosas que hacer evidentemente muchas cosas que hacer y que requieren pues de ello después de un diagnóstico como el que ustedes han hecho en este caso concreto en esta zona específica pues mucha voluntad y mucho trabajo doctora yo no quisiera agotar el tema el día de hoy porque me parece que es uno que requiere eso justamente seguimiento acompañamiento en este caso de los medios de comunicación que llegamos a gente que hoy siempre lo digo con que una o dos personas concienticen y cambien culturalmente las ideas y los conceptos sobre esos temas tan importantes se pueden convertir en gente que vaya replicando el mensaje así que si me lo permite si por cuestiones de tiempo tenemos que concluir la entrevista pero si más adelante si nos toma nuevamente la comunicación seguimos analizando el tema y sobre todo en seguimiento ojalá que la construcción del fondo se convierta en una realidad y comience a ver resultados pronto doctora le agradezco mucho la entrevista y su tiempo en esta tarde al contrario a ti muchas gracias muchas muchas gracias bueno nos vamos vamos a pausa vamos a pausa no verdad terminamos el programa terminamos el programa gracias por acompañarnos despedimos transmisión en radio y en televisión nos quedamos ya lo saben ustedes en redes sociales unos minutitos gracias pues hasta pronto no nos vamos a dar no nos vamos a dar